¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Dilar! ¡Bien, Manu, bien Manu! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dilar, pase, pase! ¡Está cerca, Dilar! ¡Abel, el de Rosa! ¡Por favor! ¡Abracé, abracé! ¡Abracé! 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 ¡Juego, Freddy Quinto! ¡Hay juego! ¡Abajo el taxi! ¡Abajo el taxi! ¡Está aquí abajo, chicos! ¡Ah, por eso no tuve la matemática! ¡Abajo! ¡Está con tu Santiago! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Se va a ser el trastorado! ¡Muy bien! ¡Se sentí, es raro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay Dios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Segos! ¡Se está pibrando! ¡¿Qué es Santi? ¡Vamos Santi! ¡Vamos Santi! ¡Vamos Santi! ¡Dile! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Dale Juan! Dale Juan, dale Juan, para adelante. No la pierda ahí, eh. Bueno, Dylan. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Dylan? Bueno, 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 bueno. Bien, Dylan, bueno. Ahora se viene. Ahora se viene. Ahora se viene, ahora se viene que la cancha es ancho. ¿Estás? Muy bien, atrás. Ahora se viene, mirá. Mirá donde estás parado. Párense atrás porque se está solo en offside. Ahora se viene. Vamos, ahora se viene. Juego, vamos, juego. Pásenlo. Ahora sí, abajo, saco. Eso, abajo, abajo. Muy bien, bien, abajo. Vamos, Felipe. Bien, ahí está. Juego, 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 juego. Vamos, Dylan. Buena, bien, Dylan, bien. Vení que te ato, hijo. Dale, Valen, excelente, dale. Dale, Feli, seguí, 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 Feli, dale. Ahí va, eso, ahí va, dale. Hay que ayudarlo, eh. Ah, bueno, ah, bueno. ¡Oh, fue, fue! ¡Se acorde! ¡Se acorde! ¡Se acorde! ¡Se acorde! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que acompañarlo! ¡Dale! ¡Hay que acompañarlo! ¡Busca el pase! ¡Busca el pase que hay apoyo atrás! ¡Mirálo Felipe! ¡Mirálo Felipe! ¡Muy buena! ¡Dale! ¡Siga Felipe! ¡Excelente! Ahí, buscante es el pase de Rocco, que estaba Feli, ¿eh? ¿Viste que cuando corriente la dan? ¡Aaah! Ahora vení. Ahora decime que no tengo razón. ¡Aah! ¿Viste? ¡Dale! ¿Viste que si corrió te la pasan? Bien ahí Rocco, bien Felipe corriendo Dale, bien Valen, dale ¿Ve que si corrió te la dan también, Felipe? A la dura tu hijo Ah, sí, sí, pero es justo como vine Igual yo grabé este partido nada más No, no, lo nuestro Sí, 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 lo estaba mirando de lejos No, pero estamos jugando bien ¿Ve que la pasa? ¿Ve que corre? ¿Taclea? Para adelante, dale Busca el paso ahora, Fabri Víganlo, Fabri Vamos, vamos, Valen, dale Dale, Feli La paso, Dilan, la paso, dale Juego, dale, juego Para adelante, Valentino, dale Acompáñenlo, ponete atrás, Dilan ¡Feliz, todos! Valentino, dale, todos tienen que correr la pelota Todos, 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 dale ¡Feliz, todos, dale! Vivo a la una ¡Feliz, todos, dale! ¡Feliz! ¡Feliz! Pueden, ¡Feliz! ¡Feliz, Perfecto play! ¡Feliz! 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 ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Dale, quinta, casado! ¡Vos! ¡Has salido acá un poco! ¡Dale! Dale, retiro, eh, dale Para adelante la pateo, eh Para adelante, le tiene que llegar a eso la pelota Dale Para ella, la tienen que agarrar ella, dale Ahí va, dejala que la agarre Ahí va, excelente, dale Listo, dígale, dígale Dígale, dígale Dígale, dígale Dígale, dígale Dígale, dígale Dígale, dígale 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 Dale, vale, sigo jugando, Valentino, dale Vamos, Tiki, ayudalo ahí, acompañalo, Tiki, dale Dale, Dilan Excelente el pase, muy bien, dale Buena, vale, dale Dale Vamos, Tiki, eh La pase, dale Hay que acompañarlo, Dilan Dilan, acompañalo Mati Tiki, 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 tiki Hay que ayudarlo a Dylan, dale Excelente, hay que acompañarlo, eh, Valentín, dale Feli, hay que correr también, que vivo, dale Si, no me mire y te ría, dale Y no la pases si está a 40 metros, ¿cómo te la va a dar? Dale Dale Dale, Dale, Dale